Marta, no te vayas a ofender con la pregunta, ¿verdad? Pero habiendo tanto hombre caribeño por ahí caminando, ¿tú qué le viste al cachaco maluco ese? No me lo creas. Alfred, en el fondo también es una buena persona. ¿Quién sabe en qué fondo? Con lo bella que eres tú, con esos ojos que parecen una playa, debes tener mil tipos detrás de ti. Gracias por el piropo. Es que no es ningún piropo, es la verdad. Manda al cachaco ese para la porra, tú necesitas un tipo que te haga sonreír, que te baile, que te goce, que vacile, ¿me estás entendiendo? Mejor dicho, me amore un hombre como tú. Bueno, sí. Lástima que te vas a casar con mi prima. Oye, ¿y tú no tienes por ahí un hermanito gemelo que me presente? No, pero yo no lo invento. Bueno, te duro un poquito. Muchísimas gracias por el paseo, la pasamos deliciosa. Es un placer tenerlos aquí. Y ya saben, esta siempre será su fin. Don Jaime, yo también debo darle las gracias y a ti, Marta, por habernos tenido en cuenta para este paseo. Cuando quiera lo podemos repetir. Pero sin amargado, ¿no? Hola, Alfredo. Hola. ¿Y tú para dónde vas? Te tengo una excelente noticia. Acabo de adelantar el viaje a Medellín. Nos vamos esta misma tarde. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Cómo que por qué? ¿Qué más vamos a hacer acá? Además que quiero que conozcas a mi familia, ya es hora. Así que, por favor, apúrate, te arreglas y nos vemos en el hotel. No quiero que perdamos el vuelo por nada al mundo. Te amo. Hasta luego a todos. Hasta luego, Alfredo. Gracias por todo. Marta, ¿tú sí crees que ese sea el hombre para ti? De corazón, muchas gracias. La pasamos muy bien. Ay, sí, la pasamos chéverísimo. Me alegro mucho. Lástima el cachaco, ¿verdad? Cachaco mal. Oye, respeta. Tampoco es para que se la monte. No, Marta Mónica. Él tiene razón. Tu novio es grosero y es pesado. Y eso que con él teníamos la posibilidad de hacer un gran negocio. Una preguntita, don Jaime, ¿de cuánta plata están hablando ustedes? En principio, unos cinco millones. ¿Por qué te quieres meter en el negocio? Está buena la vaina, pero siempre es bastante plata, ¿no? Ay, mi amor, pero eso no es mucho para ti, ¿o sí? No, no, pero como les había contado, ya yo tengo la plata invertida en otra cosa. Qué vaina, pelado, qué vaina. Porque tú hubieras sido el socio, perfecto. Ay, sí. Contigo las cosas serían distintas. Peño, esa prima tuya es bonita, muy atenta, tiene unos ojos muy bellos, la verdad, que si es una mujer muy interesante, no te puedo decir mentiras. Pero pareciera que estuvieras enamorado de ella. Tú no me vas a decir eso. Yo lo digo es porque me parece triste que una mujer tan interesante y tan ganadora como ella se vaya a casar con un tipo tan bobo como el callaco ese. Sí, pero eso es problema de ella, ¿no? Sí, mi caramenito caribeño, parece que estuviera celosa. Yo lo digo es porque de pronto entre los dos podemos hacer algo para que ella no cometa ese error. ¿Me estás entendiendo? Yo pensaría que tu prima podría conocer una persona que la sepa tratar, que la haga sonreír, simpático, un tipo así como el que tienes tú. ¿Seguro? ¿Por qué la duda? Mira, más bien de andar pensando en cómo deshacerle el matrimonio a Marta Mónica, ¿por qué más bien no pensamos en el de nosotros? ¿Cuándo es que nos vamos a casar? Nosotros nos vamos a casar. Tú y yo, ¿será que sí? Cuando tú quieras. Hasta que te dignaste a parecer, ¿no? Ey, ¿tú por qué me hablas así? Qué pena, disculpa, prima, pero es que pensé que era teto. Oye, primis, tú sí te ganaste la lotería con ese novio, que está más bueno y es más chévere. Además, te adora. Ay, sí, ni adora tanto que lleva como dos días perdido. Ay, pero no le paremos a eso, que debe estar ocupado. No te vayas a poner intensa. Tú sabes que ese hombre se derrite por ti. Pues sí, teto es muy especial. Y no solo especial, sino con plata. Porque déjame decirte que ese anillo que él te regaló con ese diamante, no, 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 eso tiene que costar mucha plata. Obvio, él cumple todos mis requisitos. Y tú sabes que yo con un limpio no me voy a meter. Bueno, y tú no te quedas atrás porque ese novio tuyo, mejor dicho, te ganaste la lotería. Ay, una lotería que nadie quiere reclamar, prime. La familia de Alfred debería llamarse odiosaña. Ay, es que ellos de verdad no saben lo que es una sonrisa sincera. Ellos son puro planta y ahí. Ay, de verdad que yo estoy muy aburrida. Ándale, ¿y Alfredo qué dice de eso? Nada. Él como está en su salsa apenas me saluda. Ay, primis, créeme, créeme que de verdad yo estoy pensándolo bien si sigo con él o no. Qué barro, prima, que es artera. Oye, primis, ¿y por qué no te vienes unos días para acá y me acompañas? Que más quisiera, pero es que ya entré a exámenes finales. Ay, qué pesar. Bueno, con eso sí no hay nada que hacer. Me va a tocar quedarme aquí sola como una ostra. Hola, mi amor. Te tengo que dejar porque ya llegó Alfred. Bueno, te extraño, besitos. ¿Con quién hablabas? Con mi primis, Valerie. ¿Tu primita? A ti no te cae bien. Ni me va ni me viene. Quiero que te arregles bien porque vamos a ir donde mis primos Lleras. Muy bien. Ya sabes que ellos se fijan en todo. ¿Cómo estás de linda? Ay, ya, Alfred. Alfred, para. Si no, no vamos a salir nunca de aquí. Pues lo siento mucho, pero no me puedo resistir. Mira, está sonando el teléfono. Pues no contestamos, ¿y qué? ¿Qué? ¿Contesta? ¿Qué tal que sea algo urgente? Está bien, está bien. Ya voy a contestar. Aló. Ah, hola. Sí, ya íbamos para allá donde mis primos. Con Marta Mónica. Papá, yo me voy a casar con Marta Mónica. Sí, yo sé. Yo sé perfectamente cuáles son las prioridades en la vida, papá. Eh, problemas. Ya no vamos a ir a la reunión. Ay, ¿por qué no vamos a ir? ¿Qué pasó? Porque tengo que viajar de urgencia a Medellín, Muna. Tengo que arreglar unos problemas familiares. O sea, que ese problemita soy yo, ¿verdad? Porque a pesar de que nos vamos a casar, para tu papá sigo siendo una intrusa. Ay, no es eso, mona. Lo que pasa es que... No, fresco, no tienes que darme explicaciones. Ve a hablar con tu papá. Yo busco qué hacer esta noche. Porque aquí encerrada no me voy a quedar. Que te quede claro. Mira, a pesar de lo que piense mi papá, seré la persona más importante que hay en mi vida. Eso que te quede claro. Ven. ¿Y esa plata? Para que vayas a un almacén. Compré algo bonito. Digno de tu belleza. Chao. Que te vaya bien. Chao, juicio, ¿no? Juiciosita. ¿Te estoy llamando? Aló, Teto. No, soy yo, Marta. Cuidado, te alegra mucho. Bueno, aunque yo también estoy como aburrea. Ay, ¿qué pasó con tu prometido? Así como vamos, yo creo que nuestro matrimonio va a ser pura bulla. Ay, ¿tú qué? Cuéntame. ¿Teto ya apareció? ¿Ya se reportó? Nada. Y es que cuando aparezca va a querer que la tierra se lo trague porque es que ya me tiene hasta la coronilla esta situación. No, juegue, nosotras sí estamos frikis con esos novios que nos gastamos. ¿Va a empezar? El mío me dejó vestida y alborotada. ¿Cómo así? Sí, no ve que se fue para Medellín y me dejó aquí íngrimamente sola en Bogotá. Ay, esa vaina, ¿cómo por qué? Porque el papá de él no me quiere venir en pintura y se fue a verlo y a mí me dejó platica para que me fuera de shopping. ¿En serio? Qué barro, prima. Es que esos cachacos sí son como raros, ¿no? ¿Raros y medio? Ay, ¿sabes qué, Primi? Yo como que ya estoy aburrida con tanto desplante y tanta frialdad de Alfredo. Ya yo me aburrí. Yo como que me voy a echar para atrás con ese compromiso. No, pero es que no lleves la página así, tan lejos. O sea, mira bien que él está trabajando y está haciendo billetes, eso es lo que importa. Sí, Primi, pero una felicidad no se compra. Pero como dice mi mamá, es mejor andar llorando en un Mercedes Benz que en un Renault 4. No juegues, Primi. Eso sí es filosofía profunda. Yo no sé qué tan profunda sea esa filosofía, pero sí muy práctica. Pues el billete no da la felicidad, pero sí ayuda a acercarse a ella. Espera un momentico, prima, porque a ver quién llegó por aquí. Ay, pero al parecer la que va a llorar en tronco de carrazo es este pecho. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Porque acaba de llegar, Teto, en tronco de carro. Te tengo que dejar. Ah, bueno, bueno, ves, atiéndelo. Hablamos después. Dale, dale, prima. Chao, chao, chao. Bueno, chao. Mañor, me voy a quedar aquí encerrada. No, ve. Ay, qué chévere lo pasé. ¿Cómo así? ¿Dónde estabas? Teto, ¿cuándo llegaste? Hace una hora. Anoche me dijiste que no ibas a salir, o por lo menos eso fue lo que entendí. Lo que pasa es que anoche cuando hablamos, yo no tenía sueño y decidí dar una vuelta y, bueno, pues, me enrumbé ya. ¿Con quién estabas? ¿Qué? ¿Que con quién te enrumbaste? Ay, ¿a ti qué te importa? Pues claro que me importa porque tú eres mi mujer. Yo no soy la mujer de nadie. Y si tú lo que quieres es seguir así de aburrido y seco conmigo, a mí no me interesa, Alfred. Yo no estaba haciendo nada malo, simplemente salí a bailar, a rumbear, a un plan sano y ya. Pero si lo que tú quieres es que cuando nos casemos me dejas aquí a mí encerrada y tú te das la gran vida, olvídate porque eso no va a funcionar así. Es más, ¿sabes qué? Esta vaina se acabó y se acabó ahora mismo. Disculpa, mi mona, es verdad, no me he portado bien contigo, no por lo menos como debería ser, pero es que también entiende, me he estado trabajando muy duro y si he estado trabajando duro es por pensar en el futuro de los dos, en el futuro de nuestros hijos cuando nazcan. Alfred, yo la verdad no estoy muy convencida de casarme contigo. Ay, pero ¿por qué tienes que decir eso? Ay, porque, Alfred, porque es que tú y yo somos muy distintos y no lo digo porque tú seas cachago y yo sea costeña, no, sino porque tú y yo tenemos una manera muy diferente de ver la relación de pareja, de sentir el amor. ¿Cuál es el problema de ser diferente, de pensar diferente? A mí me parece bien. Además, nunca vas a encontrar a nadie que te quiera como yo. Bueno, pueda que no, pero, pero ¿para qué me quieres, Alfred? ¿Para qué? ¿Para hacer un adorno decorativo de aquí de la casa? ¿Una porcelana? No, Alfred. Yo lo que quiero es que tú me quieras como mujer, que me hagas partícipe de tus cosas, que no sé, que me alegres la vida. Pero es que esas cosas no pasan contigo, Alfred, no pasan. Y para que esto se termine de dañar más de lo que ya está, yo creo que lo mejor es que nos demos un tiempo. ¿Tú me estás terminando? Ay, no, Alfred, no me estás escuchando. Yo nada más te estoy diciendo que nos demos un tiempo y ya. Esa es la forma diplomática de terminar cualquier relación, eso lo sabe cualquier persona. No, Alfred, no. Déjame ir a Barranquilla, déjame tomar distancia, déjame pensar bien las cosas. Mira, si el destino está para que no todos estemos juntos, pues, pues, nos vamos a casar y vamos a tener hijos, pero por ahora démosle tiempo al tiempo y ya. Perfecto. Si eso es lo que quieres, irte para Barranquilla, bueno, entonces vete. No te voy a rogar más. Ah, bueno, pues, entonces, yo creo que lo mejor es que me vaya hoy mismo. Me llevas donde mi prima, porfa. Es que llegó de Bogotá. ¿Es necesario? ¿Cómo te digo, mi caramelo caribeño? No es que no te quiera llevar, ¿verdad? Es que el bobazo ese del novio de tu prima me cae como una pata en las chácaras. Tú sabes lo que duele eso, ¿verdad? Sí, pero ya terminaron. Marta lo terminó. ¿Terminaron? Sí, pues, no del todo, pero ella ya está pensando en zafarlo definitivamente, al antipático ese. ¿Me llevas? Sabes que sí.